Allí lentamente empieza a salir el auto que lleva los restos de nuestro querido compañero, nuestro querido amigo Sergio Hendler, aquí sus amigos, la familia, el dolor es inmenso de toda la gente que hasta último segundo estuvo en este velatorio. Allí está su mamá, sus hijas, la gente que quizás muchos, como nosotros nos enterábamos de su enfermedad en los últimos días cuando ya Sergio no podía estar ni en su casa y manteniendo esto de no querer contarle absolutamente a nadie, de reservarse para él, esta decisión de pelear y hasta el último segundo con esta enfermedad. Pero la gente quiso estar aquí, ustedes lo ven, acompañando fundamentalmente a sus hijas, a Nancy y a todos los que lo querían y lo acompañaban. Allí despacito sale el auto, muchas anécdotas, muchos momentos, un tipo divertido, un tipo generoso, así era Sergio y por eso la gente lo recuerda de esta manera, gran periodista, quizás haciendo periodismo a su manera, siempre con una sonrisa, teniendo las mejores notas, buscando las mejores cosas para nuestro TN deportivo, para lo que él generaba junto a los demás compañeros en la pantalla. Allí va, despacito el auto, hacia la avenida Juan B. Justo, tendrá como destino final el cementerio de La Tablada, donde dentro de un rato ya lo van a despedir, será el último adiós. Muchas lágrimas, mucho dolor para aquellos que se enteraron en las últimas horas de lo que Sergio sufría, de lo que Sergio padecía y que no pueden creer. Sinceramente lo que se nota es esto, no pueden creer que con sus 53 años se haya ido tan rápido. Allí va, la despedida final, el adiós de todos aquellos que lo querían a Sergio, y así también lo despedimos nosotros.